Será una fiesta revitalizada y volverá a tomar las calles de San Sebastián de los Reyes. Así viene el Carnaval 2024 a nuestra ciudad, donde se celebrará entre el 6 y el 15 de febrero. Dirigida a todos los públicos, la programación cultural y festiva incluye talleres, actividades y tradiciones como el manteo del Pelele. Y este año no faltará el desfile de Carnaval, que volverá a nuestras calles el sábado 10 de febrero. Un desfile que contará con espectáculo de animación, batucada y banda de música. Y que a su llegada al Ayuntamiento celebrará una gran fiesta y la entrega de diplomas al Mejor Grupo Mejor Disfraz en Categoría Adulto y Mejor Disfraz en Categoría Infantil, entre todos los inscritos al desfile. Pueden participar entidades sociales y grupos de al menos tres personas, siempre que la persona que formalice la solicitud tenga al menos 16 años. La inscripción para el desfile se puede realizar hasta el 7 de febrero en ssreyes.org o en el Centro Joven Sanse.